Para todos los coches de Guerrera, para todos mis compas de Sinaloa, aquí mis compas astutos de la sierra, furreazo, chacalos compadre, compadre. Yo nací allá por tierra caliente, entre cerros de la Sierra Verde, en la pobreza conozco del niño, donde estoy yo en olvido a mi gente, hoy bendito sea Dios trabajando, en mi bolsa no faltan billetes. Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba, ustedes que trabajan a diario, también bien lo que cuesta librarla, hoy no tengo dinero de sobra, pero muy pocas cosas me faltan. Un dinero que traigo en mi bolsa, y una Barbie pa' matar el tiempo, no me gusta ser exagerado, ni tampoco pienso en estos cuentos, de alguien dice que estoy malgastado, en mi lana ya se ando contento. El dinero que no sobra no le haces, mientras puedas seguir trabajando, a la vida no le veo problemas, mientras puedas seguir trabajando. Y si esperas tu billete de lo alto, se la vas a seguir pellizcando. Cuando muera, quiero que me lleve, a la tierra donde yo naciera, y sin llanto me dé sepultura, es posible que sea mi parcela, soy consciente de un dicho que dice, gózala porque munda y te queda. ¡Bravo, bravo, bravo!